La caravana del mejor enduro amateur del país llega a Babila García de Arousa, una prueba organizada por el Motoclub SQM y el Motoclub Perocha. Cabe resaltar la participación bastante alta a estas alturas del Campeonato de la Liga Galega da Moto de Campo. Esta cita contaba con más de 130 pilotos que llegaban de Galicia, Madrid e incluso Portugal. Destaca la presencia de Jorge Paradelo, piloto de Valdehorras, Pedro Gonzalo, campeón de España Junior en 2021, Pablo García Varela, subcampeón de España, José María Ogando, campeón de España por debajo de 21. Tuvemos un montón de días para desbordar, días de tener cinco tractores traballando. Pero bueno, esperemos que hoy se todo vaya bien y que está, tras algún tiempo, cachubia. Nada, que o pasen menos pilotos dentro do resbaladizo que pode estar o terreno. Fui todo un poco a correr por las fechas e demás, pero vamos, levamos neste mes ya desfeitas dúas probas, unha do Campeonato de Galega Trial e hora de Enduro, no mismo mes, organizando. E bueno, para o próximo evento faremoslo con máis tempo, en tempo que non choba tanto. En cuanto al circuito, los tramos especiales cronometrados se ubicaban muy cerca el uno del otro, por lo que el público, que acudía a disfrutar del espectáculo, lo tenía fácil. No así por el tiempo, pero claro, un Enduro sin polvo o barro no sería un Enduro. Una de las secciones estaba situada en el antiguo vertedero en el Pousadoiro, a donde llegaban procedentes del Centro Cultural de Rubián los pilotos. Después se desplazaban hasta el Monte Siabre. Esto demuestra que sí que hay comunidades de montes implicadas con el motociclismo y especialmente con el Enduro en Galicia. Nosotros no tenemos ningún problema con la organización, posto que les pidieron los permisos a Comunidad de Montes, e nos sin problema ningún, después de evaluar toda la Comunidad de Montes, pues concedimos el permiso para realizar la prueba. O tema de la organización fueron esos que se encargaron de preparar el circuito, o percorrido y todo lo demás. La carrera comenzaba en torno a las once y media de la mañana, cuando el temporal amainaba un poco, aunque los pilotos manifestaban en los minutos previos las ganas de Enduro. Un Enduro difícil, bonito, con unas vistas buenas, lo que pasa que hoy no se van a poder apreciar porque está todo lleno de niebla, lluvia, etc. Pero bueno, va a ser bonito, hay barro, hay subidas, hay unas cronos muy largas, bonitas, espectaculares, hay de todo. Si es la primera vez que voy a correr aquí, bueno, pinta muy bien. Las cronos, antes fuñe botado un vistazo, es muy rápida, con muy buena pinta. Único eso, muy barro que va a complicar un poco el tema. Por lo resto, muy bien. La verdad es que el día no pinta muy bien, chove mucho, fai bastante frío, esperan unas cronos en un monte bastante embarrado, pero bueno, a ver cómo se va. Al final eran 130 pilotos los que tomaban la salida repartidos en 13 categorías que afrontaban un atractivo recorrido con dos tramos cronometrados. Además de los pilotos antes mencionados, no faltaba la cita de casa Carlos Miguens, hijo de Alberto Miguens, el organizador junto con el Motoclub Perosa y varios pilotos locales de Arousa. Estos 130 pilotos se repartían en un total de 13 categorías diferentes. Esta prueba era puntuable para el trofeo Café Candelas de la Liga Galega, da moto de campo. Con todo esto, así quedaban las clasificaciones finales en todas las categorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que nos espera ahora es la bajada de telón de esta temporada. Será en Royce en la resistencia a mitad del mes de diciembre.